Hola, soy Carlos y vengo a presentar el proyecto Mueve Tu Vida. El proyecto Mueve Tu Vida pretende ayudar a cierto tipo de poblaciones a través del ejercicio físico, tales como personas que sufren cáncer, diabetes, obesidad e incluso personas sedentarias. Todo ello a través del ejercicio físico, ya que está más que demostrado que ayudan en gran medida estas patologías. Por ejemplo, ayuda al metabolismo lipídico en la diabetes, incrementa la esperanza de 10 a 15 años de vida, refuerza el corazón, entre otras cosas. Nosotros hemos empezado a tratar la diabetes, ya que esta población es una gran beneficiadora del ejercicio físico. Y en España hay 5 millones de personas que sufren esta patología, lo que equivaldría a la población de la comunidad valenciana. Para ello, hemos creado una aplicación que se llama Diabesport, que es la que usará el diabético para hacer ejercicio de una manera sencilla, eficaz y saludable, sin descuidar parámetros como la insulina que se tiene que suministrar o la alimentación que tiene que seguir. Todo ello trabajará conjuntamente con una página web que se llama www.muevetuvida.es en la que el diabético podrá ir consultando todos sus resultados, sus parámetros, sus estadísticas y podrá tener asesoramiento de un grupo de profesionales especializados en ejercicio, nutrición y medicina. Para esto necesitamos un programador iPhone a mayores y un programador web que se encargue de controlar la página web y los usuarios.